¿Centro de llamadas de celebridades? ¿Y qué puedo ayudarte? ¡Cambiemos algunas vidas! ¡Hola! ¡Oh, Dios mío! Estoy en un dilema. Es una pregunta difícil. Siento que nunca es el momento adecuado para tener un bebé. ¿Cuántos gatos son? ¿Ocho o nueve? Cariño, vives en un zoológico. ¡Para, para, Tony! Soy la reina en despertar de madrugada y masturbarme al lado de mi prometido. Me di cuenta que me había acostado con sus dos tíos. ¿Con tus dos tíos al mismo tiempo? He aprendido mucho hoy. ¡Gracias!